Porque yo sin ti no vivo más Me decías solo un mes atrás Son dos meses hoy que no te veo ya Siento un miedo enorme de perderte Tocan a la puerta, ¿quién será? Telegrama dicen, firme aquí Abro el leo, sí, lo has mandado tú Tres palabras, todo se acabó Tomo el teléfono, ¿quién es? Aeropuerto pronto, sí Dígame, quiero un pasaje donde esté No diga no moriré No quiero más quedarme aquí Vuelo donde tú no estás sin mí Y pretendo que no sea verdad En mis ojos hay tantas lágrimas Y en los tuyos solo veo piedad Tomo el teléfono, ¿quién es? Aeropuerto pronto, sí Dígame Quiero un pasaje donde esté No diga no moriré No quiero más quedarme aquí Vuelo donde tú no estás sin mí Y pretendo que no sea verdad En mis ojos hay tantas lágrimas Y en los tuyos solo veo piedad En mis ojos hay tantas lágrimas Y en los tuyos solo veo piedad ¡No! ¡No! ¡No!